El Estado superó las 4.000 muertes por COVID-19 con los fallecimientos de 27 personas, con las que Nuevo León alcanzó las 4.023 defunciones según reportó la Secretaría de Salud. En tanto, Manuel de la Ocavazo, secretario de Salud en la entidad, dijo que se sumaron 498 casos nuevos de coronavirus, con los que el Estado llegó a los 72.828 pacientes confirmados en Nuevo León. Gracias por ver el video.